Yo sé que no te olvidarás De todo lo que fui y en mí tú pensarás Quizás hoy quieras regresar de nuevo a aquel lugar Mas no me encontrarás Recordarás esas cosas que vivimos Y sentirás que en tu vida hay un vacío Encontrarás que no hay nadie a tu lado Música Sé que cuando tú estés sola en la habitación En mí tú pensarás Tal vez te pongas a llorar Pensando en ese ayer que nunca volverá Recordarás esas cosas que vivimos Y sentirás que en tu vida hay un vacío Encontrarás que no hay nadie a tu lado A quien tener Con quien estar A quien querer A quien amor Música 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 Música